Anuel se pinta las uñas de los pies negros. ¿Y eso es noticia? Y le dicen Lambona a Mami King por tatuarse el nombre de la hija de Yailin, Catalea. Fabuloso. Vamos a hablar de eso. La hermana de Yailin, Mami King, sube esta imagen a sus historias diseñando mi nuevo tatú. Al parecer, un freco le contestó, usted sí es Lambona. Mami King le dio su galleta sin mano diciéndole, Lambona eres tú. Esa niña no es familia tuya. Y es verdad, porque ¿cuál es la necesidad? Esa niña es sobrina de ella, hija de su hermana. Su hermana, que como le recuerda esta persona en otra historia que subió a Mami King, tiene el tatuaje de la hija de ella en su pecho. Esa es su familia, señores. No dejen que shows de medios y farándula los confundan. Familia es familia y sangre es sangre. Bueno, Mami King se hizo el tatuaje de su sobrina en el brazo al lado del nombre de su propia hija. Fabuloso. Seguimos. Anuel subió estas fotos promocionando sus tenis en colaboración con Reebok. El Instagram del Gordo y la Flaca, lo que notaron de eso era que Anuel tenía las uñas pintadas de negro. Y yo pensé, oye ahora, y eso es noticia, que alguien se pinte las uñas de negro en el 2023. Pues me metí a los comentarios, con los comentarios siempre que está todo lo bueno. Muchos compartían mi opinión. Mari dice, qué basura de programa se ha vuelto. ¿Qué tipo de noticia es esa? No ponen que sacó unos tenis nuevos, postean tonterías de las uñas. Carlos, wow, lanzó unos tenis y el apoyo de ustedes es criticarle las uñas. Y Margaret, indignada, dice, oh, 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 esto es noticia. Para esto estudia periodismo. ¿A quién le importa? Muchos más pensaron así. Claro que muchos ridículos también pusieron, eso es para cubrirse los hongos con el negro. Pero yo no pude de verdad, porque aquí yo vi la publicación y yo ni cuenta me di de las uñas. Yo estaba viendo los tenis y me metí a ver cuánto costaban y esto y que lo otro. Y después veo esto de las uñas y yo digo, Dios mío, yo ni sé cómo que esta gente buscan sus noticias. Señor, recoge tu pueblo. Pero whatever. Ahora dime tú qué piensas de esto. ¿Te gustó el tatuaje de Mami King, de su sobrina Catalea? ¿Piensas que es una noticia que Anuel se haya pintado las uñas negras? Cuéntame todo en los comentarios. No te olvides de darle like a este video y seguirme para más.